En otros temas y a manera de alerta, mire, la cuenta de WhatsApp de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda fue hackeada. Rogelio Agustín, tú tienes el reporte, saber si ya pudo recuperarla, novedades y actualización al respecto. Buenos días. Efectivamente, esta mañana, alrededor de las ocho horas, la jefa del sitio local, Evelyn Salgado, Evelyn Salgado Pineda, puso a conocer que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, fue vulnerada por desconocidos, y, bueno, señor aquí informaba este asunto por pues cualquier intento de extorsión. Dijo en sus redes sociales, les pido que hagan caso omiso a cualquier mensaje a mi nombre, que pudieran recibir o que haya recibido durante la madrugada de este viernes veintidós de octubre solicitando alguna cantidad de dinero. Cierra de momento y hasta que mi equipo técnico resuelve el problema, no utilizaré mi cuenta de WhatsApp por motivos de seguridad. En septiembre pasado hay que recordarle el senador de herencia Manuel Añoro Baños también fue víctima del saqueo de su cuenta de WhatsApp y durante el proceso electoral del seis de junio también varios observadores reportaron que sus cuentas fueron vulneradas. Hasta el momento no se ha confirmado si ya recuperó el control del WhatsApp la jefa del ejecutivo local, sin embargo, pues nos mantenemos atentos. Buenos días. Rogelio, solo preguntarte, si han recibido ustedes reportes de este tipo de mensajes, es decir, que ya le hayan escrito a otras personas pidiéndole algún tipo de dinero o información. En el caso de la gobernadora, no, no se ha reportado. En el caso del senador Manuel Añoro Baños, percató, él lo comentó en algunos medios, porque efectivamente algunas personas buscaron otras vías de comunicación más allá de su celular para confirmarle que efectivamente él era quien estaba pidiendo algún préstamo, un senador pidiendo préstamo. Bueno, fue cuando tuvo que aclarar que su cuenta había sido pues utilizada para fines pues no lícitos. Es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, atentos a esto y muy alerta. Gracias, Rogelio Agustín, buenos días. Buenos días.